Las demás son las demás Que para mí, para mí, para mí, para mí tú eres la técnica Las demás son las demás Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Somos un tema, dime que sí, dilo ni una vez Si no, si es cobarde Que yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Que alma, que sí Porque te quiero, mi amor, te refiero ¡Gracias!